Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Alcuaro, de Tadier College. Este es el informe diario para el día miércoles 3 de mayo de 2017. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.09.07 con tendencia a un alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en 1.09.20, el máximo del día 24 de abril, luego los máximos del mes, de todo el mes de abril, en 1.09.50, 1.09.75 y 1.10.05. Los soportes 1.08.80, 1.08.50, 1.08.20, valores similares a los de los últimos días con una corta línea de velocidad que une los últimos mínimos ascendentes que pasa por 1.08.85 y con un gap que dejó la semana pasada en 1.07.20.25 que aún está muy lejos de cubrir. Los indicadores, de todas maneras, parecen apuntar a la baja para lo que queda de este día. El quiebre de la zona de 1.08.80 podría comenzar a dar movimientos bajistas para la divisa europea en la sesión americana. Este estocástico, vuelta en B invertida, suele anticipar un movimiento en esa dirección. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.29.23 ante el dólar, mantiene una tendencia alcista con un sesgo lateral en el gráfico de 4 horas, la divisa británica con objetivos alcistas en 1.29.45.50, 1.29.65 los máximos del día 28 de abril y 1.30.05. Los soportes 1.28.95, 1.28.60, 1.28.30. En el máximo de la semana pasada el precio cubrió un gap que había dejado en octubre de 2016. Los indicadores no brindan señales importantes por ahora, solamente el estocástico 5.33 con una señal a la baja que no parece dar gran cantidad de puntos. El quiebre de esta zona, 1.28.30, que aparece muy lejos del nivel actual, podría dar lugar a un movimiento bajista de la libra en las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.12.19 con tendencia también alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección en 1.12.45 y 1.12.70 para lo que queda de este día miércoles. Los soportes 1.11.95, 1.11.75 los máximos del día 26 de abril, 1.11.45.50. Los indicadores marcan una cierta sobrecompra de dólares ante el yen. Si bien no se ven cambios de tendencia a la vista, hay un gap que dejó de precio una semana inmediata en 1.19.20 que por ahora está lejos de ser cubierto. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.37.18 ante el dólar, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas que va perdiendo lentamente velocidad en estas últimas horas, pero que se aleja de la línea de tendencia, justamente lo cual indica que la misma tiene una salud por lo menos intacta en este momento. Los objetivos alcistas son 1.37.55, 1.37.90, 1.38.25 a la baja, 1.36.90, 1.36.55, 1.36 para lo que queda del día. Los indicadores comienzan a brindar algún tipo de divergencia entre sus líneas y la curva de precios. Acá se ve claramente el momento que apunta ya con máximos descendentes, en tanto la curva de precios mantiene ese seco alcista del cual hablábamos antes. Hay una corta línea de velocidad que surge del centro de la tendencia alcista dominante, cuyo quiebre operaría en la zona D, 1.36.95. En cuyo caso podría haber un movimiento favorable en LUNI en la sesión americana. Por último, el dólar austariano cotiza 0.74.73. Ante el dólar comienza apuntada a la baja la divisa austariana con un doble techo que comienza también a su vez a cumplir con su objetivo y tiene soportes para lo que queda de este día miércoles en 0.74.55, 0.74.35. Los mínimos del día 27 de abril y 0.74.15. Al alza 0.74.90, 0.75.15, 0.75.35. Y los máximos del día 2 de mayo en 0.75.55. Los indicadores en todos los casos apuntando con señores confirmadas a la baja. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. Gracias. Gracias.